Buen día, acá estamos, 9 de la mañana, 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, el abrazo de las 9, empezamos una nueva hora con vos, lunes, sí, muy lunes, calor, sí, mucho calor, pero le ponemos onda, te contamos las noticias, te contamos lo que pasa, energizados por esto que me acompaña, el agüita, acá los barcos, las casas, todo divino, nuestros paisajes de nuestro país hermoso que siempre recorremos acá durante toda la mañana, hoy, calor en la ciudad de Buenos Aires, Mati. Venga, en Tempraneros. Quizás se le olvide. Hola, Matute. ¿Qué haces en el oscuro? No usen ropa negra como estoy yo. Bueno, es así, porque el equipo de vestuario ha decidido este. No vas a salir de acá, Roxy, con esto. No, claro. Cuando vayas a la calle ya se va a cambiar, porque tenemos que empezar a utilizar más que nada ropa clara, ropa liviana, mangas cortas. Ojo que ya el Servicio Meteorológico Nacional le llevó alerta amarillo, por hora de calor, sí, ya estamos en alerta amarillo, y está bien, porque es una secuencia que vamos a ir teniendo, y son tres días. ¿Qué significa alerta amarillo? Que tenés que empezar a prevenir por el tema del calor. Fundamentalmente, en los más chiquitos, los tres, que no te saben pedir, cuando se están por deshidratar, tenés que hidratarlos, y en las personas adultas, mayores a 60 años, que se ponen quisquillosas, porque no quieren tomar agua. Cuando viene el abuelo o el abuelo y te dice, ay, quiero un abrazo, como pide el ape, bueno, agarrás y le pones el vaso de agua adelante. Le damos el abrazo y le damos el vaso de agua, aunque no lo pida. Al revés, primero el vaso de agua y luego vamos con el abrazo. Bueno, ahí está. Así por lo menos si toman el vaso de agua y no te engañan. Los chicos y los abuelos son los que más sufren el calor, obviamente. Yo siento que hay que empezar a prestar atención a partir de ahora, dado las elevadas temperaturas que se nos vienen para los próximos días. Muy bien. 21 en Escobar, Zarate y Campana, 22 en Tigre, 20 en Pilar, 21 en José C. Paz, 22 en Vicente López, Olivos, San Isidro, Casuso, Becker, Martínez y San Fernando. La máxima para hoy. 35. 3-5. Sin humedad. Sin lluvias. Sin lluvias. Anoche al final se terminó lloviendo un poquito. Sí, hubo unos chispazos. Llegaron algunas que otras tormentas aisladas, pero no pasó nada ni refrescó. Luján, Mercedes, 19, igual que Morín y Gerard Rodríguez y Tuzangón Castelar, Marla, Morona, Edo, Padua, San Miguel, El Palomar, Ramos, Mejía, Casero, San Martín, 20 grados y cielo parcialmente nublado. Claro, María Belén. Y del oeste nos vamos al sur, arriba, que es lunes, que hay que comenzar una semana, una semana muy importante. Mucha novedad que tenemos. Sí. Capricente, Lobo, Cañola, 18 grados, Ezeiza, Pegasini, Trestan, Suárez, Cali, Montegrande y Perkena, El Jagüel y La Unión, con 19 grados. Quilme, Berazategui, muy bien Roxy, Ranelad Belizo y Ensenada tienen 19 grados, me perdí, mientras que adrogué. Bursaco. Perdica, Cleo, Marlon, Gianni, Claypole también están con 19 grados y cielo de algodón nublado. Digo Temperley. Digo Banfield. Lomas de Zamora. Medio de escalada. Lavallol, Turdera, Luis Guillón. No puedo decir más rápido que eso, María Belén. Y Lanús, que tienen 20 grados, La Plata, 19 y cielo de algodón nublado. Mucho calor. Sí. Máxima de 35 grados. Mucho calor. Ya les voy a contar lo que se espera para mañana y lo que se espera para mañana. El peor día es mañana, ¿no? Ya que no sé, están ahí, están compitiendo cabeza a cabeza al mar. Ay, 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 ay. Gracias, Montaña. Gracias, Lago. Gracias, Agua. Gracias, Nieve. Tengo moviéndose, me da miedo. Agradecemos. Namasté. Namasté. No sé si es un patito. No sé si es un patito. Es un humano que está pidiendo ayuda acá, ¿eh? Ay, ay. A ver, acercamos. Estamos descubriendo cosas. Por favor, hoy con esta camarita estamos como locos, ¿eh? La ventana al país, este living gigante, bueno. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Un barquito. Acá está, acá está, acá está, acá está. Un amiguito. ¿Qué es eso? La amiguita. A ver, Matías, vos que sabés todo de esto. ¿Qué sería, Mati? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Está carísimo el queso, ¿viste? No sé, nadie es. No tienes que tomar una quesería. Viste que tienen alarma los quesos. Che, ¿pero qué es eso? Parece un botecito, ¿no? Es un bote chiquito, ¿no? Chiquitito, chiquito. Ventur, vos que sabés todo, ¿qué es? O una canoa. Un tipo está muy preocupado por el mundo, está en una canoa. Bueno. Sí, está en una canoa. Es un juguete que maneja Ventur desde acá. Si se trata de eso nada más, bienvenido, ¿no? Ventura te va a decir que es el dólar que está fluctuando. Qué lindo. Es la flotación del dólar. Qué lindo, el muñequito, es un muñequito. Si fuese en una zona de frontera ya es más complicado. Pero ahora va rápido, para hacer una canoa es bastante rápido. ¿Qué? Es una lancha eso. Chiquito. Es una lancha, bueno, qué lindo. Bueno, que lo puedan disfrutar. Tenemos esto, estamos armando el arbolito a poquito, lo vamos armando. Acá tenemos los regalitos. Exactamente, los regalitos. Que combinan con los zapatos dorados, todo dorado. Y los arbolitos, ¿qué me trajiste? Algo adentro ahí. A ver, vamos a abrir. No hay nada. Qué miseria, chiquitos. Ojo, ojo, ¿eh? Bueno. Uy, mirá, me quedó un pordillo. Te te quedan purpurín. Te te quedan todos los brillos. ¡Brillo! ¡Brillo y glamour para empezar esta nueva hora! Cinco minutos pasan de las ocho de la mañana. Acá estamos. Señores, buen día para toda la República Argentina. Somos los templaneros, ¿eh? El programa y el noticiero más federal de todos.